En T por Gol, la semblanza de tope que llegue a vida. El jugador de fútbol es un ser vivo, que pertenece al reino animal. Bípedo, omnívoro, vertebrado y como se ha podido comprobar, entre otras ocasiones, en connotado centro de esparcimiento nocturno, mamífero. El terreno que habita es el verde césped de la cancha del fiel o el barroso e irregular terreno de las canchitas de práctica del club donde le ha tocado desempeñarse en la temporada. En cada estilo boreal, el jugador migra en busca de mejores alimentos en territorios más propicios para la caza del euro, que es su principal objetivo como integrante de la cadena alimenticia. Pero este ser, que es querido y admirado por cuanto visitante lo vea desplegar sus hipnóticos y excesos movimientos corporales en esas jornadas domingueras de 90 minutos en que se lo ve realizando su tradicional ritual de cortejo a hinchas, dirigentes y representantes, es un animal frágil, de muy tortuosa adaptación a otros medios, como el mero medio urbano, por ejemplo. Dado que sus dotes como jugador no le permiten vivir mucho más allá de una treintena de años, el jugador de fútbol debe preparar su cuerpo y ese otro órgano suplementario que lo integra, que es en su mente, la cual había dado un uso específico, en caso de tal estado, por ejemplo, tener que leer un artículo de un suplemento deportivo o buscar un número de puerta en un aeropuerto extranjero. Así, el jugador se enfrenta a esa mutación, cual si se tratara de una mariposa que se convierte en gusano, para vivir lo que presumiblemente será la segunda parte de su vida. Dependerá de él, de su entorno familiar, de su pasado, de cuán antes o después el representante de jugadores con más dinero que escrúpulos, que lo arrancó del amor y el calor del seno de su hogar, la capacidad con que pueda desenvolverse frente a dicho desafío, la que los psicólogos llaman resiliencia, que es más o menos si tenés una capocha como para aguantar, transformarte en otra serie. No es un desafío sencillo, el jugador deberá convertirse en otra cosa más, ¿qué os quiero acaso? ¿un almacher? ¿un inversionista en inmuebles? ¿representante de fútbol? ¿director técnico? ¿presidenta de un club? Todo puede ocurrir, como técnico, bien pueden negarle el título, pero además, una cuenta fugaz le desanima. Bien sabe él, porque lo ha contado, que en cada equipo hay entre mínimo 15 a 22 jugadores, o incluso más, y un solo técnico. Así que la única forma en que todos los jugadores se convierten en técnico es que de una generación para otra se funden más o menos 20 clubes más por cada uno que existe. Difícil cuando se percata uno de que la tendencia es inversa, y no nacen clubes a día de hoy, sino que más comúnmente se fusionan unos con otros, tal el reciente caso de Torque y Huracán del Paso de la Arena. Otra forma de vincularse al fútbol es siendo presidente de un club. No acaso sea el mejor, tal puede atestiguarlo, quien antes lo intentó también como técnico, Daniel Alberto Pasarello. Que está llevando al infierno a River Plate. Menos mal que no salvamos la selección uruguaya con lo que cobraba. Como empresarios, puede aguardarles incluso el éxito, pero como demuestran casos tales como el de Stenfield, difícilmente puedan dejar atrás ciertas prácticas rudas, y una visión que divide al mundo entre acólitos amigos y odiados enemigos, que se forja a través de años consagrados a un trabajo en el cual cada fin de semana se puede perder o ganar, siendo el empate impotencia amarga para ambos bandos. No es sencilla entonces la adaptación del jugador a un nuevo medio de empleo. Y seguimos enfrentando flagelos sociales como la desocupación del puntero derecho, la pérdida brutal que denunciamos de fuentes laborales para los líberos, y la casi extinción de esa subespecie otrora admirada y ahora olvidada el Stopper. Temas que la OIT y la FIFA siguen negando a dar respuesta eternamente. pasará. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal!